En medio del río Cuenca, sector Ucubamba fue divisado. La tarde de este domingo, el cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años. Vecinos del sector alertaron a las autoridades. ¿De pronto huella de golpes, violencia? No, 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 ya como le mencioné, hay que esperar que criminalística venga para poder moverle al cuerpo y verle algunos rasgos, características para poder informar a la ciudadanía. Personal de Bomberos Cuenca lograron asegurar el cuerpo y extraerlo hasta las orillas del río para que tanto la policía como la fiscalía tomen procedimiento. Llegamos al lugar, dos unidades, 10 miembros del cuerpo de bomberos. Procedimos a realizar las labores de rescate de la víctima que se encontraba en el medio del río. Afortunadamente no estaba en la creciente. Procedimos a colocarlo en la camilla para realizar la electración desde la mitad del río. El hombre no portaba documento alguno. Tan solo se informó que vestía un bóxer azul, camiseta blanca y tenía un tatuaje tipo corazón en su mano. Señores, no se expongan, es un peligro. No se sabe en qué momento la creciente del río va a aumentar y si alguien está en el río va a suceder lo peor que le pueda tratar. En las últimas horas no se han reportado personas desaparecidas. El cadáver fue trasladado al centro forense para las diligencias de ley. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.